Otro clásico, que es el revuelto del señor Artemio Gramajo. ¿Sabés qué? Muchos dicen que este revuelto lo inventó el señor Artemio Gramajo, que por quien, para ustedes, que por ahí no saben quién era Artemio Gramajo, el coronel Artemio Gramajo, era mano derecha de Julio Argentino Roca. Pero otros, otros, dicen que en realidad eso no es tan así, que lo inventó Arturo Gramajo. Arturo Gramajo era un hacendado muy poderoso de Argentina, mientras que yo te corto la cebolla en pluma, que dice que le gustaba salir muchísimo de noche y que cuando llegaba, lo único que se hacía de comer, un poco por rapidez y un poco por gusto, era este revuelto de Gramajo, también se llamaba Arturo Gramajo. Y que en sus inicios, tanto el Gramajo de Artemio Gramajo, mano derecha de Julio Argentino Roca, como el revuelto de Arturo Gramajo, tenían solamente estos ingredientes. Escuchame bien. Jamón, buen jamón, cebolla, huevo y papa. Pero ¿qué pasa con la papa? Voy a cortar, mirá, me estoy haciendo... No lleva ni morrón, no lleva ni panceta, no lleva absolutamente nada. Después lo fuimos reformulando nosotros, como solemos hacer con todas las recetas. Se me viene a la mente ahora la receta del chivito. El chivito original, después le fuimos agregando aceituna, picle, morrones, de todo. Pero yo quiero empezar con la papa. ¿Cómo así? Mirá. Vamos a cortar una base en la papa para apoyarla y que no se deslice. Y después vamos a cortar rodajas de papa así de finas, mirá. No está ni tan fina ni tan gruesa. Muchas gracias, señor director. Ahí. Entonces, lo vamos a superponer esto. Así. Seguimos cortando. Le quiero mandar un beso grande a Fabián Saquieres, que era mi compañero, mi amigo. Aquel legendario boliche de Don Trigo de enfrente. No Don Trigo original, Don Trigo de enfrente. ¿Saben qué? Picábamos de esta papa baldes, pero baldes enteros. La dejábamos en agua fría. Iba directamente al freidor. No, del trigo viejo enfrente. Enfrente al trigo viejo. Pero lo hacíamos con papa pie. Hacíamos el original. Que se corta así, mirá. Vos superponés las papas. No superpongas así. Hacé dos montoncitos para que no quede tan alto y te quede mejor el corte. Y vos haces esto, ¿ves? Ahí. Este es el corte de papa paja. ¿Ves? Así te tiene que quedar. No la podés hacer muy fina porque si no, no agarra el crocante. Mirá cómo queda después de frita, ¿ves? Ahí. Y esto que está... O sea, la freímos hace rato, esta papa. Seguimos cortando papa paile. Si vos te ponés a pensar esto, tampoco es que sea tan difícil. Yo entiendo que por comodidad vos comas un gramajo con papa bastón. Pero, ¿sabés? También te tengo que decir que es tanta la diferencia. Es tanta la diferencia de comer un buen gramajo con papa paile y comer un gramajo con papa frita comunes y corrientes. Es que yo prefiero toda la vida pasar este trabajo, pero comer un gramajo como se debe. Claro. Y yo te digo como se debe porque toda receta tiene una primera vez de quién la inventó o quién la realizó. O quién por accidente descubrió esta receta. Entonces, lo que tenemos que hacer es respetarla. Y si ellos decidieron que el revuelto de gramajo era con papa paile, es porque tal vez probaron de otra manera y llegaron a la conclusión de que la mejor manera era esa, con papa paile. Vieron que también la cocina tiene algo de investigación, ¿no? Si tendrá de investigación la cocina, si tendrá la mejor evolución de una sociedad, es esa sociedad que investiga, resuelve y logra un mejor bienestar en la vida de todos. Eso pasa en la cocina también. Ahora, la evolución marca que te vendan papas paile hechas ya. ¿Sirve para esto? No. Está. Y aunque sirviera no la usen. No, 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 ya sé que vos no la usás. No, tenés razón. Lo que quiero decir, o sea, viste que hoy... Ustedes, vos tenés el sabor en la memoria de la papa paile comprada. Sí, claro. Ah, ¿te animás? No, en serio. Por favor. Probá. Te pido que pruebes. Decime si le encontrás algún... Yo sé que vos vas a decir, vos vas a decidir la posta. No, no, no. Nunca. Nunca. Nunca, eh. Nunca. Nunca digas nunca. Puede ser que llegue el día. Puede ser que llegue el día. Hoy entras... Hoy mirás en algunos sitios, algunos lugares, hay robots que te hacen walk. Por supuesto. Sí, claro que lo hay. Por supuesto. No digo que no, eh. No digo que no. Pero va a ser muy difícil. Y todavía creo que lo elaborado no supera lo casero nunca. Lo elaborado me refiero a industrialmente, ¿no? Y me refiero a la cocina. No estoy hablando de ninguna otra cosa. No podés agregar mucha papa a la sartén porque te vas a dar cuenta que el aceite va a encapsular el vapor, va a subir y se va a desbordar. Esto quiere decir que poca papa. Ahí. Lo tenés que freír de atandas. Cuando regresemos a la cocina, porque el gramajo es una cosa que se hace en el momento. Si vos lo dejás mucho tiempo el gramajo, lo tenés que hacer y consumir, el huevo va a empapar esa papa y la va a ablandar absolutamente toda. Y no está bueno. Es más, nos vamos a cuestionar hasta si lleva arvejas el gramajo. Pero te lo cuento dentro de un ratito y lo vamos... Eloisa dice que no, que no lleva arvejas. Y lo vamos a armar dentro de un ratito contigo que estás ahí del otro lado. Quedate prendido y prendida la pantalla de Canal 4. Me voy con el 1. A ustedes pasen. Paso 1. Sin cadenas sobre los pies. Paso 1. Fritar la cebolla, pero no al punto de que quede dorada del todo. No a ese punto. A este punto que tengo acá. Con un poquito de sal. Y ya le voy a agregar, le voy a agregar, perdón, el jamón. Ahí está. Mezclamos todo. Ya tengo la papita a pie. Mirá esto. Ahí. Ese ruidito me encanta. Esto es una preparación rápida. Rápida. Es lo que tiene que ser. Chicos, les quiero hacer una consulta ahí en la mesa. ¿Quieren que le agregue arvejas? No. Sí, sí. ¿A qué? A los panqueques no. No, no. Que son ricas las arvejas. Por favor. Lleva. Permítanme que nuestro invitado, a mí de verdad, todos prefieren el gramajo sin arvejas. Sin arvejas. Yo sin arvejas lo mismo. Sin arvejas. No. Si lo prefieren lo que sea la mayoría. ¿Usted qué prefiere? A mí me da exactamente igual. A mí también. Entonces, producción. Lleva. Lleva. Le pongo arvejas al gramajo. Si las tenés ahí de clavos, le pongo arvejas al gramajo. No, acá dicen que no, no, no. Bueno, pero... Pará, ¿qué dice la receta de un Artemio? No, la receta de Artemio Gramajo dice que no lleva arvejas. Yo estoy con Artemio, yo. Yo soy Artemio. Artemio Frankie. No le metemos arvejas. Artemio. Sirvo arvejas aparte por quien le quiera agregar. Bueno, dale. Muy bien. Gracias, Martero. Si le ponés, rinde más. Si le ponés, rinde más. La papa. Ahí está. Mezclamos todo esto y ya a este punto, el huevo. Ahora, te voy a decir algo. No quiero cocinar el huevo al punto de que quede bien seco el gramajo, ¿eh? Te aclaro, no debe ser así. Si bien no debe quedar babé, babé, pero debe tener una textura como cremosa. Hay quienes le agregan al huevo un chorrito de crema de leche. Entonces, considero, considero, de que agregarle más materia grasa a algo que ya tiene bastante no debería ser necesario. Nah. ¿Ves ahí cómo va mezclando todo? Está rico y rico. Es espectacular. Y a lo último para el gramajo, perejín picado. Y voy mezclando. Hasta que el huevo amalgame todo. ¿Ves cómo casi se va cocinando? Este tema ya me hace... Estos temas que está asando Giovanni me hacen acordar ya la noche de la nostalgia. Qué barba. En el cuarto, nos amamos, nos odiamos, nos maramos. Ahí está. Un poquitito de sal y pimienta en el momento. Hay quienes también, a mí no me gusta, pero se lo tengo que decir, le agregan limón a esto. En el plato, ¿para qué? Para un poco cortar esa cantidad de grasa. Ahí, ya estoy, ¿eh? ¿Quieren que emplate, chicos? Miren. Firme el gramajo, así tiene que quedar, ¿eh? Ay, son fideos, dice el ruso. Por favor, ruso. Ahí. Porque aparte del revuelto de gramajo, hay que comerlo calentito y en el momento. No puede esperar esto, ¿eh? Increíble. Bechamel. El éxito, bechamel, otra vez. Esto con bechamel puede quedar bien también, pero se ablanda mucho la papa. Ay, qué rico, Marge. Gracias, Charlotte. Le gustó a Charlotte. Voy a poner un poquito más acá. Ahí está. Señor director, está pronto el plato, ¿eh? Está pronto el plato. Usted quiere sacar fotos con los panqueques incluidos. Ahí, ahí está. Y ya me voy a la mesa porque tenemos un gran invitado. Qué rico. Que yo quiero que deguste eso. Están pidiendo, Marcelito, del otro lado, está pidiendo un plato. Gracias. Gracias.